¿Cómo predicar en la calle qué decir y qué no decir? Ahora, nosotros sabemos que nuestro mensaje es Cristo y el crucificado y resucitado. Sabemos que nuestro mensaje es arrepentimiento y fe. Sabemos que nuestro mensaje, nuestro mensaje tenemos que hablar del pecado, de la justicia, del juicio. Porque cuando hablamos de pecado, de justicia, de juicio, viene el Espíritu Santo y convence. No vamos a venir con un mensaje moderno, un mensaje light, un mensaje adulterado o un mensaje diluido. Estamos intentando predicar el mismo mensaje que Cristo y los apóstoles predicaban. Así que este taller se divide en cinco partes, ocho minutos cada parte. Y la idea principal es, cuando yo estoy encima de la caja y tengo que hablar de la ley, del juicio, del infierno, de Cristo y la cruz. ¿Cuáles son las frases importantes o cuáles son las verdades importantes que decir sobre la caja? Cuando hablamos de Cristo, ¿es importante hablar de que Él nació en Belén o que era de Galilea? O sea, ¿qué es lo que debemos de decir en cuanto a estas cosas? Así que con vosotros, tres maestros, tenemos a Daniel, a Mau y a Brie. Daniel, empieza tú con la ley. Ok, entonces, primero yo quiero hablaros acerca de la ley. Una de las cosas que siempre vas a ver con respecto al ministerio de Kilómetro Cero es usamos la ley, los diez mandamientos. ¿Y por qué? Yo quiero preguntar dos preguntas aquí ahora mismo. ¿Por qué usamos la ley en evangelismo? ¿Y qué es la función de la ley? Porque sabemos qué es la ley. Cuando estoy hablando de la ley, estoy hablando de los diez mandamientos. Y hablamos acerca de no mentir, no robar, o no cometer adulterio, o no usar el nombre de Dios como palabrota, ¿no? Pero el asunto es que, pero ¿por qué usamos los diez mandamientos? Y número uno, podemos ver que la razón es porque todos tienen la ley escrito en su corazón. Todos tienen la ley escrito en el corazón. Todo el mundo tiene una conciencia. La palabra conciencia significa con conocimiento. Entonces, y la gente tiene este conocimiento. Y dice en Romanos capítulo 2, versículo 15, Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, la palabra, la ley, está escrita en el corazón de cada persona. Otra razón por qué usamos la ley en evangelismo, es porque la ley prepara el corazón por el evangelio. Tenemos un buen mensaje. Jesucristo salva. Pero tenemos que preparar el corazón. Y hay un versículo en Oseas, el profeta Oseas, en 10, 12. Él dijo esto. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová. Y este barbecho, ¿qué significa? En inglés es to plow up, follow ground. O para romper el suelo que es duro. Y entonces, ¿y esto es qué pasa? Como la ley entra en el corazón como un arado y va cambiando. Y que va la tierra dura del corazón, va cambiándolo. Entonces, la ley prepara el corazón para el evangelio. Y es una manera que se humilla el corazón. Entonces, ¿y qué es la función de la ley? Número uno, podemos decir que una de las cosas que hace la ley cuando estamos usando es que toda boca se cierra. Dice en Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierra y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el pecador sabe que está, como podemos decir, como está pillado con la mano en la masa, ¿no? Cuando usamos la ley y la ley lo dice claro y la conciencia está de acuerdo con ella. Número dos, entonces, toda boca se cierra. Número dos, explica lo que es el pecado. Muchas veces cuando la gente va a la ley, yo recuerdo gente que han salido a la calle y han predicado y han dicho, pues hay que dejar de pecar. Pues eso no significa mucho. Pero lo que hace la ley es que explica qué es el pecado. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primero de Juan 3, 4, dice, Todo aquel que comete el pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, la ley explica qué es el pecado en el corazón de la persona. Y también, eso es lo que pasó con Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo 7, Romanos 7, 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ahí la gente puede saber qué es el pecado por la ley. Entonces, en la calle, hay que hablar más allá de términos generales. Hay que nombrar el pecado. Y eso es lo que hace la ley. También, número 3, otra cosa que la función de la ley es que nos guía a Cristo. Nos guía a Cristo. En Gálatas, capítulo 3, versículo 24, Gálatas 3, 24, dice, De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces, es como si la ley viene y nos toma por la mano y nos lleva a Jesucristo. Entonces, es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros como evangelizadores y evangelistas. Usar la ley es una herramienta que siempre funciona porque lleva a la gente a Cristo. Número 4, nos muestra nuestra suciedad. La ley funciona como espejo. Cuando me levanto por la mañana y yo voy y yo miro en el espejo cada mañana, yo siempre duermo así, ¿no? Entonces, todo mi pelo está así, en ese lado de mi cara, ¿no? Entonces, y me muestra que tengo que afeitar, tengo que lavar la cara, tengo que arreglar el pelo. Entonces, y el espejo es que me enseñe esto. Y eso es que hace la ley. Cuando tú enseñas la ley, cuando estás hablando, evangelizando, tú a tú o en la predicación, cuando tú usas la ley, la gente dice, eso es como soy, yo soy mentiroso, yo sí, yo he robado, yo sí, yo tengo pensamientos impuros. Entonces, ¿qué está haciendo? La ley está enseñando a la gente cómo son delante de Dios. Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 20, Romanos 5, 20, dice, La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Y me gusta, como dice en la Reina Valera actualizada, dice, La ley entró para agrandar la ofensa. Pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, es que cuando usas la ley, el espejo delante de la persona, la gente puede ver, Yo soy sucio delante de Dios. Yo tengo que, entonces, ellos vean que tienen un problema. Y siempre es muy bueno cuando estás predicando o estás en una conversación con una persona y la persona dice, pues, pues, eso significa que todos de nosotros somos pecadores. Ninguno puede entrar al cielo. Cuando la gente dice esto, tú sabes que estás usando la ley bien. Porque la gente puede ver su suciedad. Y, entonces, el Espíritu Santo usa la ley para traer convicción. Y la convicción es necesaria antes de tener arrepentimiento. Y el arrepentimiento es necesario para tener salvación. Entonces, el Espíritu Santo usa la ley para traer la convicción al pecado. Y así podemos ver nuestra necesidad de un salvador. Entonces, la ley es necesaria de predicarlo cuando estamos en la calle. Es algo necesario. Hola. Pues, yo voy a hablar del juicio. Y tengo cinco cosas que necesitamos decir cuando estamos hablando del juicio. Os animo a tomar notas porque, ¿qué voy a decir? Es muy importante porque no podemos predicar un mensaje completo sin el juicio. La realidad del juicio. Número uno. Vamos a morir y después el juicio. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido, para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Va a venir el juicio. El día del juicio. Si estamos preparados o si no estamos preparados. La muerte es real. El juicio es real. Y es algo totalmente final. Es importante que la gente lo sepa. Presenta esta información con urgencia. Y también con autoridad. Porque es la verdad. Y ellos van a saber en su interior que es algo importante. No podrán negar la verdad cuando el Espíritu está obrando en ellos. Número uno. Vamos a morir y después el juicio. Número dos. Seremos juzgados según lo que hemos hecho. Lo bueno y lo malo. Todos los hombres estaremos delante de nuestro Creador. Y vamos a ser juzgados según nuestros actos. De todo lo que hemos hecho. En privado y también en público. En el día del juicio no nos podremos esconder. Lo que hemos hecho ya está escrito. Lo bueno y lo malo va a estar delante de él. Es importante que ellos lo sepan que Dios sabe todo. No hay secretos delante de él. Y él va a juzgarnos. Número dos. Seremos juzgados según lo que hemos hecho. Número tres. Nuestras acciones, palabras y pensamientos serán juzgados conforme a la ley de Dios. Él no va a juzgar métodos humanos. Con métodos humanos. Él no va a poner lo bueno y lo malo en una balanza. Él va a usar su ley. Y su ley es perfecta. Todos saben las leyes. Porque como dijo Dan. Están escritas en nuestros corazones. Y por eso sabemos las leyes de Dios. Número tres. Nuestras acciones, palabras y pensamientos serán juzgados conforme la ley de Dios. Número cuatro. Dios, siendo bueno y justo, no puede ignorar los diletos que hemos cometido. El cielo es un lugar tan perfecto y Dios es tan santo y justo que aunque Él nos ama tanto, Él tiene que castigar el pecado. Es importante que la gente sepa que Dios es justo y bueno. Porque si no, serán engañados por sus propios pensamientos de que Dios es tan amoroso que Él no será capaz de enviar a la gente al infierno. Y Él es capaz. Y Él va a hacerlo para algunas personas. También es un buen tiempo para glorificar a Dios. ¿Quién es Dios? La gente, muchos no saben quién es Dios. Y es importante, yo pienso, que decir, Él es santo. Él es justo. Él es amor. Él es digno. Porque en el conocimiento de quién es Dios, podemos ver quiénes somos. Y por eso es muy importante glorificar a Dios en alguna parte de la prédica. Y yo pienso que eso es un buen lugar. Número cinco. Bueno, Dios, siendo bueno y justo, no puede ignorar los diletos que hemos cometido. ¿La tienes? Vale. Número cinco. Algunos entrarán al cielo y otros serán lanzados al fuego. Solo hay dos opciones. El cielo o el infierno. Y en el día de juicio no podremos elegir dónde queremos ir. Será demasiado tarde. La verdad es que sin Cristo la gente va al infierno. Pero también es verdad que con Cristo podemos entrar al cielo y estar con Él por toda la eternidad. Entre la obra del Espíritu Santo y nosotros proclamando la verdad, la gente puede elegir y prepararse para el día de juicio. Es una parte muy importante y es importante que decimos esa parte claramente porque ellos necesitan saber que hay un juicio y hay un juez. Y Dios es amor, pero también es un juez totalmente bueno y totalmente justo. Es muy, muy importante. Y por eso... Parece que todo lo que es este mensaje de predicación es mala noticia detrás de otra. Porque comenzamos a la gente entrando con la ley. Les llevamos hasta el momento en donde ellos van a estar delante de Dios, dando cuenta de todo lo que han hecho en sus vidas. Y finalmente llegamos a este momento que dices que mucha gente cuando escucha las predicaciones de Under Red Box, o a lo mejor si vosotros mismos has escuchado, les sorprende que estemos hablando de ley, que estemos hablando del pecado en la calle, que les hablemos a la gente del infierno. Y dicen, ¿pero por qué les hablas? Pues les hablamos de estos temas porque son una realidad y porque por eso Cristo tuvo que morir. Entonces, para mí siempre ha sido muy... Entre más pienso en el infierno, la verdad es que te vienen más preguntas y te vienen más... No sé, te duele más en el corazón, pero cuando vas a la Biblia te das cuenta que el infierno es una expresión de la justicia de Dios. Dios fue el creador del infierno. No fue el diablo el creador del infierno. El infierno se creó para él, para que fuera castigado junto con todos los seguidores de Lucifer y para que fueran castigados allí. Y la desobediencia del ser humano nos condena a este lugar. Y es una noticia terrible. Y alrededor del infierno hay muchísimos mitos. Es que cada que hablamos con la gente en la calle, tú puedes escucharles hablar y cuando les empiezas a hablar sobre el infierno, no sé si a ti te haya pasado, pero a mí me han dicho algunas personas, yo prefiero ir al infierno porque el cielo es muy aburrido. Y cuando me dicen eso, mi corazón se conmueve de tristeza porque no tienen idea. Y a veces nosotros mismos no tenemos idea de lo que estamos hablando o predicando. Entonces por eso pensamos que este taller es bueno para ir a los conceptos reales bíblicos del infierno y no simplemente hablar cosas que hemos escuchado o cosas que pensamos que son así. Y yo lo que quería compartir, lo primero sobre el infierno es la motivación con la que vamos a hablarlo con la gente. Porque es un tema tan fuerte y tan serio que tenemos que cuidar nuestro corazón al momento de compartirlo. No sé si has estado escuchando a predicadores que empiezan a hablar del infierno y dices, ya no quiero seguir escuchándolo. Y parece como que lo único que está sacando de su boca es juicio y la actitud con la que lo hacen no tiene ninguna compasión y dices, mejor que se calle porque no está haciendo ningún bien. Entonces, aunque a veces decimos verdades bíblicas, la actitud con la que lo compartimos tiene que ser aún más importante. O sea, es preferible que no hables del infierno a que hables del infierno con un tono de juicio y sin ninguna clase de compasión por la gente. Porque entonces no entiendes la cruz. Porque el corazón de Dios es rescatar a todos. Él no quiere que ninguno perezca. El corazón del Padre es que no haya una sola persona en Madrid que conozca este lugar. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros vamos a hablar de este lugar porque Cristo habló del infierno. Pero vamos a hacerlo con esa misma compasión que tiene el Padre por los perdidos. Entonces, casi el primer consejo que te damos es analiza tu corazón al momento de hablar de esto. Y lo mismo para la ley y lo mismo para el juicio. Porque son noticias malas, no son cómodas de decir, pero tenemos que mirar nuestro corazón. Les estoy hablando del infierno porque a mí me duele que estén caminando así y realmente quiero lanzarles una red para rescatarles de allí y lanzarles un salvavidas. O les estoy hablando del infierno porque lo único que quiero es que sepan hacia dónde van a ir su condena. Pues no. Lo segundo que hay que ver sobre el infierno es, ¿cuáles son los mitos alrededor del infierno en la calle? Porque mucha gente piensa y de hecho en algunos movimientos cristianos evangélicos que han estado de moda y sobre todo el último año, están entrando mitos como que el infierno no es algo eterno o como que es simplemente algo temporal o se ha mezclado la idea del purgatorio. Y en la gente, hablo con la gente en la calle y muchos me dicen, bueno, sí, pues pagaré por mis pecados, pero pues ya cuando termine mi condena ya voy a estar en el cielo. Y hay muchas ideas y mitos que no están arraigados a la palabra. Entonces nosotros como predicadores de la cruz tenemos que conocer qué es lo que dice la Biblia sobre el infierno. ¿Qué pasajes me pueden ayudar para primero entender yo de lo que se trata el infierno? Entonces yo he sacado siete cosas del infierno, hay más, tú puedes ponerte un día o una semana y hacer investigación en la Biblia sobre temas del infierno, pero ayuda a la gente que les digas lo que no es. Entonces cuando me dicen que quieren irse al infierno porque es menos aburrido que el cielo, yo lo primero que suelo decirlo mucho y algunos de los predicadores de Under Red Box lo dicen, que el infierno no es una discoteca con gente guapa, porque es un mito que hay por ahí, sobre todo en la gente joven. No sé por qué razón piensan que el infierno es una discoteca y mucha gente con la que hablamos es lo que realmente piensan y creen que es la vida en la noche de Madrid, que eso es el infierno, pues no. Entonces les decimos que no, que no es eso. Les decimos que no es temporal, es un lugar eterno. Entonces, algunos pasajes que nos sirven es Daniel 12, dice que el infierno es un lugar de confusión y de vergüenza eterna. Entonces analiza un lugar donde llegas y lo primero es, estás confundido y vas a cargar con la vergüenza de tu pecado por toda la eternidad. ¿Sabes cuando te has sentido mal de que pecas delante de Dios y le has desobedecido, que te sientes horrible y quieres esconderte debajo de la mesa? Pues esa sensación la vas a experimentar en el infierno toda la eternidad y no va a haber nada con que puedas quitarla. No va a haber gracia allí, no va a haber perdón de pecado allí. Va a ser una vergüenza permanente. En Mateo 25, Cristo mismo habla del infierno y Él dice que es un lugar de tinieblas. No hay luz. Él habla de llorar y de crujir los dientes. Entonces son expresiones físicas cuando lloramos y crujir los dientes de un dolor muy intenso. O sea, no podemos ni imaginarnos la intensidad de dolor que va a haber allí. Imagínate, crujiendo los dientes porque ya no sabes qué más hacer y llorando por toda la eternidad. Y Cristo habla de un castigo eterno. Una vez más usa la palabra eterno. En Mateo 5, 22, este versículo me da tristeza porque dice Cristo que si hablamos mal de nuestro hermano, iremos allí donde habrá fuego. Entonces, imagínate la justicia de Dios como es. Porque para entender el juicio y para entender el infierno, tenemos que entender la justicia de Dios. Que es una justicia más allá de lo que podamos imaginarnos. Que simplemente hablar mal de nuestro hermano, ya estamos cometiendo un delito. Porque Dios es tan justo, tan puro, tan honesto, que no permite doblez. Marcos 9, Cristo, estos son palabras de Cristo enseñando a los discípulos. Él dice que es un lugar donde el fuego nunca se va a apagar. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 6 al 9. Dice que irán allí los que no conocieron a Dios ni le obedecieron. Dice que es un lugar de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Entonces, es un lugar que Dios creó, pero su presencia no está allí. Y también he escuchado predicadores de esta última generación que hablan de que no, sí, porque la ira de Dios está derramada allí. Pero aquí la escritura nos enseña que la presencia de Dios no está allí. Entonces, como predicadores de la calle, tienes que tener mucho cuidado que es lo que les estás diciendo a los no creyentes sobre este lugar. Porque Dios te va a pedir cuenta por ello. Entonces, que no nos desviemos de lo que enseña la escritura. Apocalipsis 20. Dice que es un tormento de día y de noche. Otra vez, una intensidad, un dolor, sufrimiento constante. Apocalipsis 21. Dice que es un lago que arde con fuego y azufre. Y que irán allí todos los fornicarios, homicidas, mentirosos, cobardes. Esto me sorprendió. Los cobardes van a ir al infierno. Los idólatras. Entonces, entre más analices conceptos de este lugar en la Biblia, ojo que no están sacados de libros que escribieron tal y tal persona. Son simplemente escrituras que estuve buscando sobre el infierno. Te das cuenta de que la justicia de Dios es tan alta. Y cuando nosotros compartimos esto con un corazón de compasión, estamos dando a la gente un mensaje de advertencia y decir, no queremos que vayas allí porque es un lugar terrible. Ni un segundo quieres estar allí. La primera visión que tengas del infierno cuando vas a buscar una salida. Entonces, yo te animo a que busques más escrituras. Hay más. Piensa en el corazón con el que vas a hablar de este lugar. Y al mismo tiempo que nos motive a predicar más y más este mensaje tan bueno de la cruz y de Cristo. Porque lo único que hace esto es exaltar lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él murió para rescatarnos de un lugar así. Él murió porque sabía que nuestra justicia estaba por los suelos, que más bien éramos trapos de inmundicia. recibir la justicia que Él solamente puede dar. Porque ninguno de nosotros podemos llegar a la altura de la justicia de Dios si no es por Cristo. Entonces, ha sido como un crescendo de malas noticias. Viene la ley. Has pecado en esto. Damos los ejemplos de los mandamientos. Vas a estar delante de Dios. No vas a tener secretos en el día del juicio. Y la condena si eres culpable es el infierno. Y ahora sí, entramos con la parte más grande de nuestro mensaje, que es Cristo. Y lo que Él hizo en la cruz, que lo va a hablar Daniel. Pero cuando decimos, vamos a proclamar a Cristo en las calles, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que vamos a decir sobre Cristo? Como Jacobo decía al principio, ¿importa mucho que yo le diga a la gente después de hablar del infierno que Cristo nació en Belén? Pues, es una verdad, pero no va a cambiar mucho el destino de la gente que haya nacido en Belén, o que haya nacido en Jerusalén, o que haya nacido en otra ciudad. Es bueno saberlo como un dato histórico, y porque nos ayuda a entender la cultura en la que creció Jesús. Pero, vamos a darle a la gente, como la predicación en la calle no es larga, y normalmente lo hacemos entre 5 y 7 minutos, vamos a sacar lo mejor de cada una de estas cosas. Os he dado varios puntos del infierno, en la calle no des los 7. Elige 1 o elige 2, y es lo que tú le das a la gente, porque si no, vas a exaltar el infierno, o no vas a hacer un mensaje con un buen balance. Lo mismo sobre Cristo, casi si tienes que dar más puntos, da más puntos sobre Cristo y sobre la cruz, que no sobre las malas noticias. Porque la idea en la calle es exaltar a Cristo, no es exaltar el pecado, ni es exaltar el infierno, sino exaltar a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Entonces, también sé que pueden ser interesantes de ir en la calle, y a lo mejor dices, ¿y cómo lo presentamos? Pues yo normalmente, después de dar las malas noticias, hago una pregunta, ¿habrá alguien que nos pueda rescatar de esta condena? ¿Existirá una forma de no ir al infierno? ¿O te gustaría ir al cielo? Imagínate que es posible ir al cielo. Entonces, tú ya estás preparando la predicación para introducir a Cristo. Es importante el cómo le introduces a la gente en la calle. Yo escucho mucho en On The Red Box que decimos, hubo un hombre que vino hace más de dos mil años. Creo que es la frase que más usamos para presentar a Jesús en todos lados, y lo decimos casi todos. Pero puedes también hablar de, por ejemplo, Britney, cuando habla de Cristo, él habla que él vino como un bebé, de la forma más humilde, que siendo todopoderoso, se desprendió de ese poder, y se humilló, incluso de nacer de una forma tan dependiente como él es un recién nacido. Algo que decimos que me parece bien es que Cristo fue tentado en todo. Porque eso a la gente sí que nos interesa saberlo. Porque yo pensaba, ¿cómo es que yo lucho y Dios no me entiende? Y yo lucho con tentación. Pero cuando yo leí la escritura en Hebreos 12, Hebreos 4, perdón, que Cristo fue tentado en todo lo que hemos sido tentados, y que es un sumo sacerdote que nos entiende. A la gente en la calle no le digo que fue un sumo sacerdote, porque no lo entenderían. Pero cuando yo leí esa escritura, me dio tanta paz de decir, Jesús, tú me entiendes cuando lucho, tú me entiendes cuando estoy en mi vida diaria y vienen malos pensamientos, tú me entiendes cuando de repente contesto mal a alguien, y él me entiende porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y exaltamos la santidad de Dios. Fue traicionado por un amigo cercano. A lo mejor es interesante que lo menciones en tu predicación, si hablas de la traición. Se burlaron de él. Fue herido por nosotros. Dios hecho hombre. A mí me gusta mucho hablar de que Dios se hizo hombre en Cristo, porque hablamos con muchos musulmanes, o hablamos con otras, bueno, gente en la calle de todo tipo, y a mí sí me gusta decirle a la gente que Jesús es Dios. Entonces, eso es bueno, lo puedes leer en Isaías 9.6, Primera de Timoteo 3.16 y Hebreos 10. Espero que nadie aquí dude de que Cristo es Dios, pero por si acaso te doy las citas y si no, luego me las pides. Él llevó nuestro pecado. ¡Qué buena noticia! Isaías 53, Mateo 8, Primera de Pedro 2. Fuera de él no hay otro camino de salvación. Él es el único camino. Y eso es bueno a la gente cuando piensan que por sus buenas obras pueden entrar. Entonces, es importante hablarles que él es el único camino. Que fuera de él no hay otra cosa. Lo que él hizo fue todo. Consumado es. Clavaron sus manos y sus pies. Aquí, pues sí, hay cosas que puedo decir o no puedo decir. A veces lo digo para darle impacto a la gente sobre que podamos imaginarnos qué es lo que pasó en la cruz. Hay otras escrituras que hablan del momento de la cruz. Entonces, pues que Dios te dé a ti la revelación de qué es lo que vas a hablar de Cristo en cada momento específico de tu predicación. Algo que estábamos comentando es que lo que más te haya impactado de la vida de Jesús en tu salvación, en tu experiencia de salvación, compártelo a la gente. Porque seguramente hay gente que también le va a impactar esto mismo. Otras cosas que a lo mejor no afectan tanto el mensaje, pues es decir, que nació de familia humilde, fue carpintero. Están bien como datos. A lo mejor ayuda a la gente que vea que tuvo una vida normal, como la gente de su época. Pero no va a afectar en cuanto a salvación. Entró a Jerusalén en un pollino. Pues eso no afecta mucho a la gente escucharlo en la calle. Si le dieron a beber vinagre antes de su muerte, pues es un dato interesante sobre la cruz, pero no va a cambiar la salvación de la gente al saber que le habían ofrecido vinagre antes. Repartieron sus ropas cuando le desnudaron. Pues no sé si va a afectar mucho de la salvación. Entonces, tenemos que ver qué aspectos de la vida de Jesús importan en la calle. Entonces, de lo que te he dicho, pues piénsalo. Otra que a mí me gusta también es, fue acusado falsamente por testigos falsos. Entonces, a lo mejor estás hablando de la mentira. Y porque has hablado de la ley, pues Cristo llevó nuestra mentira. Jesús experimentó lo que fuera que la acusaran falsamente. Entonces, dependiendo del mensaje ilustrado que hayas elegido, adapta tu mensaje con cosas que te hemos dado. Y es todo, de verdad, pedirle al Espíritu Santo. Incluso, parece que ya tenemos una estructura en la calle, ¿no? De si ya tenemos las malas noticias primero, el juicio, el infierno, luego ya. Pero incluso aunque haya una estructura, necesitamos la guía del Espíritu Santo en cada momento específico de predicar en la calle. Porque hay palabras que Él te va a dar específicas para la gente específica con la que estás hablando hoy o mañana o cuando lo hagas. Y necesitamos preguntárselo y ser libres en ese aspecto. Muy bien. Y naturalmente, después de cuando estamos hablando de Jesucristo, podemos llegar directamente al tema de la cruz. Y por qué murió Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar la cruz en la calle? Es que este es el evento más importante de toda la historia, ¿no? De humanidad. Es que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, tengo aquí cinco puntos. Número uno, fue el plan de Dios de quitar los pecados del mundo. Una cosa dijo Ray Comfort acerca de hablar del infierno, que solo quería añadir este. Él dijo, cuando hablas del infierno, él dijo, si no tienes lágrima en el ojo, debes tener lágrima en la voz. Y, pero cuando comenzamos de hablar de la cruz, nuestra expresión debe cambiar también. Porque esta es nuestra esperanza. La esperanza. Entonces, y es el plan de Dios de quitar los pecados del mundo. Y hay un sermón que predico acerca de cómo está tu lana. Y estoy diciendo que nosotros somos como ovejas. Y muchas veces decimos, pues mira, él es mucho peor que yo. Porque él tiene mucho más suciedad sobre su lana. O tiene mucho más pecado que yo. Y ahí en el sermón, yo digo, pero había un corero que vino, que era perfecto. Y hablo de este versículo de Juan 1, 29, donde Juan Bautista dijo acerca de Jesús, aquí viene el corero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿y cuándo quitó el pecado del mundo? Cuando estaba en la cruz. Entonces, hay que mencionar la cruz. El corero perfecto fue el plan perfecto desde Génesis a Apocalipsis para quitar el pecado del mundo. Entonces, es el plan de Dios. Y tenemos que decir, Dios tiene un plan. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él tiene un plan para salvar al mundo. Y es la cruz. Jesucristo vino y murió en la cruz. Hay que expresarlo y hay que decirlo en la calle. Número dos. Dios cargó en Cristo nuestros pecados. Y en todos los sermones que predicamos ahí atrás, con las ilustraciones, siempre hablamos de esto, ¿no? Cuando estoy hablando, muchos de vosotros habéis visto la predicación de Frankenstein. Y estoy hablando de los monstruos. Yo digo que en la cruz, Cristo puso todos los monstruos, o Dios puso todos los monstruos encima de Jesucristo. Y entonces, y eso es que dice en Isaías capítulo 53. Dice, más él, en versículo 5, más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo. Y por sus llagas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, el Señor, cargó en él el pecado de todo de nosotros. Fue el plan de Dios. Aquí de nuevo dice que fue el plan de Dios de poner todos nuestros pecados sobre Jesús. Es algo que Dios lo hizo. Él cargó en él el pecado del mundo. Número tres, Jesús fue maldito por nosotros. Qué bueno es cuando tú dices que cuando Jesús estaba en la cruz, Él tomó mi lugar y tu lugar. Y eso es algo que tenemos que expresar cuando estamos en la calle. Que cuando Jesús estaba ahí en la cruz, Él estaba en tu lugar y mi lugar. Toda la ira que debe venir sobre ti y a mí fue sobre Jesús. Y dice esto en Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Entonces, el bendito fue el maldito por nosotros. Habla de la expiación. Número cuatro, por la cruz rompió el poder del diablo y del pecado. Hay un sermón que predico sobre el coco. Alguien me preguntó aquí, ¿Cómo puedes predicar un mensaje usando el coco? Y en el mensaje del coco, una vez cuando yo estaba predicando el coco, alguien vino y quería mi coco. Y era medio barato y quería mi coco y intentó de romper el coco en su cabeza. Boom, boom, boom. Y asuntos que no podría. Pero esta es la razón porque Jesucristo vino a este mundo para romper el pecado y el poder del pecado en nuestra vida. Hay mucha gente en la calle que no tienen esperanza. Ellos están diciendo, pues mira, estoy metido en una situación en mi vida. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. Eso es lo que dicen. Una vez drogadicto, siempre drogadicto. Una vez en fornicación, yo siempre voy a estar involucrado en fornicación. Ellos no tienen esperanza. Pero el mensaje de la cruz da esperanza, rompe el poder del diablo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice esto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces, por esto podemos vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Y porque Cristo rompió el poder del pecado en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Entonces, número cuatro es, por la cruz rompió el poder del diablo y pecado. Número cinco, Cristo resucitó de la muerte. Cuando nosotros estamos predicando la cruz, este es parte del mensaje de la cruz, es la resurrección. Hay que mencionarlo en la calle. La cruz es vacía. La tumba es vacía. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 y 17, dice, Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Estáis en pecado? No. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de la muerte. Nosotros tenemos esperanza sobre el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo demostró que Él tenía poder sobre el pecado cuando Él resucitó de la muerte. Entonces, tenemos que predicar la resurrección también. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, Y Él por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la razón por la que estamos libres de nuestros pecados es porque Cristo resucitó. Entonces, este también es parte del mensaje de la cruz, es la resurrección. ¿Vale? Pues muy bien. Muy bien, gracias Daniel y Mao y Brie. Una pregunta. Hemos hablado de ley, juicio, infierno, Cristo y cruz. Estamos en una sociedad postmoderna. Estamos hablando con el 98% de las personas que no han ido a ninguna iglesia. ¿No tienen conocimiento religioso apenas? ¿Esto les suena a chino? Entonces, mi pregunta que os voy a lanzar y a ver si me podéis contestar es, tal y como hemos explicado, hemos dicho que es importante en una predicación hablar de estas cinco cosas. Y de estas cinco cosas hay materia que hay que decir, proclamar en la calle que rompe, que es importante. ¿Van a entender? Incluso usando ejemplos e intentando no usar palabras muy teológicas, doctrinales, intentando no reducir el mensaje, sino el vocabulario para que la gente pueda entender. Mi pregunta es, si predicamos esto, lo que no se suele predicar en las calles, o sea, quiero decir que mucho evangelismo no incluye lo que es la predicación de la cruz, contra el pecado y levantando a Cristo. Es, mira, que si estás luchando en tu vida y no puedes realizar tus sueños, acepta a Cristo y Él te va a ayudar. Bueno, repite conmigo. O sea, no tiene nada que ver con lo que estamos enseñando aquí. Pues ese mensaje no es el mensaje de la cruz, no es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de salvación. ¿Pero van a entender? O sea, que no estamos, estamos hablando con paganos aquí, gente no religiosa.